Durante el Congreso Nacional de Productores de Ovejas de Costa Rica 2017, Carlos Sánchez, presidente de la Asociación Ovina Costarricense, destacó que la posibilidad de exportar cuero a China tendrá grandes beneficios para los ovejeros costarricenses, que podrán sacar mayores beneficios económicos de este subproducto. Costa Ricense no tenía una cultura de comer carne de oveja, generalmente eso lo vemos más en Medio Oriente, en otros países, pero aquí en Costa Rica hemos venido básicamente empezando a hacer esa cultura y la verdad estamos muy satisfechos porque la aceptación del mercado ha sido buena, ya tenemos dos o tres años consecutivos de tener la carne de oveja en diferentes presentaciones, en diferentes mercados. El último Censo Nacional Agropecuario indica que Costa Rica tiene un total de 35.800 ovejas presentes en 1.792 fincas. La provincia de La Juela es la región de Costa Rica que posee el rebaño de ovejas más grande del país, con un total de 9.165 animales según el Censo. De acuerdo con este registro, el segundo lugar lo ocupa la provincia de Guanacaste con 8.228 ovejas y en la tercera casilla Punta Arenas con 6.599. Estamos abriendo un mercado de exportación para Centroamérica y estamos abriendo un mercado para consumo interno. La verdad creo que es un asunto del trabajo de la asociación, de nuestra junta directiva y esperamos en un futuro próximo tener mejores noticias ya con números. Según explicó Haen, un grupo de funcionarios de la Autoridad para la Agricultura y la Ganadería de China llegaron a Costa Rica para establecer una mesa de intercambios de temas pendientes en materia de producción. En el encuentro que también tuvo la participación de representantes del Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica, los representantes de China informaron que ya se aprobó el protocolo de la certificación respectiva para la importación de cuero de oveja desde Costa Rica. Creemos que esto es un aporte muy importante para el área ovina de este país, para que sepa que tenemos una asociación donde se pueden respaldar, una asociación donde podemos tener información de todo índole, asesorarnos sobre el mercado, asesorarnos sobre salud animal, infinidad de cosas que son las ventajas que da la asociación. La convocatoria del evento reunió a unos 150 productores, técnicos, investigadores, estudiantes y especialistas internacionales durante una jornada que abarcó temas como el manejo del rebaño en sistemas estabulados y extensivos, alimentación y además cruzamiento de razas para la producción de carne y técnicas de reproducción.